¡Suscríbete! En Perú, en el norte, el sur, una caravana, conversar con la gente, escuchar bien, ya hoy juramentamos a nuestros delegados de provincias, el domingo pasado a los de Lima, y luego ellos me dirán, bueno, has convencido a la gente, no los has convencido, y ahí haremos el anuncio oficial. Hay una cosa que ya se sabe, y es que ha estado usted en conversaciones con Luis Fabre, y que Luis Fabre prácticamente está asegurado como asesor de su campaña, y eso significa que hay campaña, y eso significa que hay lanzamiento. Peruanos por el cambio, PPK, ¿ya es el nombre oficial del grupo como el que va a ir? No, todavía, porque el jurado lo tiene que aprobar, pero ya está planteado, y no vemos ningún obstáculo. ¿Fue una idea de Fabre? No, eso fue una idea de antes, donde hicimos varios focus, encuestas, y mucha gente no sabía qué cosa era Perú más. Y todos saben quién es PPK. Claro, porque podemos ver una carátula de caretas del año 80, cuando yo era ministro de Energía y Minas, PPK, dice. O sea, yo soy, lamentablemente, o felizmente, una marca conocida en el Perú desde hace años. Ahora, la pregunta que se hace mucha gente, que se la van a hacer en la campaña, es si usted es una marca Perú o una marca Estados Unidos. Y lo va a tener que contestar. No, es una marca Perú. Es una marca Perú, yo siempre he sido peruano, siempre es una marca Perú, y ahí está, PPK. Pero el tema del pasaporte, por ejemplo, en la campaña pasada, usted dijo que iba a renunciar, fue a la embajada, todos los medios estuvieron ahí. Después parece que retrocedió y no cumplió con las formalidades cuando vio que ya no iba a ganar la presidencia. Después recuperé el pasaporte cuando perdí la elección, porque yo tengo que, a diferencia de otros candidatos, yo trabajo. Yo trabajo. Pero va a renunciar nuevamente. Pero absolutamente. ¿Va a hacer nuevamente este gesto de dejar la nacionalidad estadounidense para poder postular a la presidencia del Perú? Tendrá que ser una renuncia absoluta. No hay ninguna duda de eso. Pero mucha gente lo va a cuestionar por eso, y entonces es mejor que sepamos cómo va a responder desde ahora. ¿Es usted gringo? ¿Es usted peruano? ¿Por qué le dicen gringo? Yo nací en el Perú el 3 de octubre del año 38. Siempre he tenido mi pasaporte peruano. La migra americana en el año 99 me dijo, mire, usted tiene su permiso de trabajo hace 30 años, le vamos a quitar eso. Usted tiene que tomar la nacionalidad americana si quiere seguir trabajando aquí. Y eso es lo que hice. Y lo han hecho centenares de miles de peruanos. O sea que no hay nada, absolutamente nada. No va a haber conflicto de interés. No, pero obviamente voy a devolver el pasaporte, porque ahora estoy viviendo en el Perú, no trabajo en Estados Unidos. Y se acabó. Ahora, lo que pasa es que hay un impuestazo que pagar, y yo obviamente tengo asesores legales que me están ayudando a que yo no me descapitalice más. Correcto. Podemos volver al tema de Luis Fabre. ¿Cómo fue su contratación? ¿Cómo llegaron a un acuerdo? Porque entendemos que es muy caro contar con los servicios de Luis Fabre. ¿Cómo finalmente él estuvo de acuerdo con subir a bordo de su candidatura? Bueno, con él hemos tenido una negociación. Yo no me he ocupado de la parte financiera, más bien de la parte programática, lo que vamos a hacer en la campaña. Yo creo que él es una persona muy convincente, que tiene mucha experiencia en el Perú, en casos que no han sido fáciles. Y yo creo que, por consiguiente, nos puede ayudar bastante. ¿No le molesta que haya estado con la izquierda, primero con Ollantumala, luego con Susana Villarán? ¿No le parece que de repente van a vincularlo con una izquierda más extrema? Bueno, yo creo que sería bueno que me vinculen un poco con la izquierda, que es la cantera de la cual viene mi papá, que fue médico del Ministerio de Salud Pública. Porque lo vinculan ahora con, de repente, los empresarios, más con la derecha. Pero eso es así, más bien mediático que real. Yo soy empresario, yo he creado mi empresa, yo manejo un fondo y hago inversiones para ese fondo, que es en gran mayoría los pensionistas de Colombia y del Perú. ¿Cómo se define? Izquierda, derecha, liberal, conservador, ¿cómo se define? Yo, progresista, yo lo que quiero es que el Perú progrese. Bueno, pero todos van a decir que quieren que el Perú progrese. Vamos a hacerle, yo le quiero hacer preguntas concretas porque a usted lo van a identificar con un sector y probablemente no sea la izquierda. Entonces, si tuviera que responder rápido y corto, ¿qué lo distingue usted del fujimorismo? Yo creo en la democracia y yo nunca he servido en un gobierno autócrata. ¿Qué lo distingue del PPC? El PPC me parece que es un partido con muy buenas raíces, pero que se ha perdido últimamente un montón de conflictos de tipo legal. ¿Y de Perú posible? Perú posible es un partido reciente, yo nunca he sido miembro de Perú posible. Pero trabajó con ellos. Pero gobernó el país casi. Alejandro Toledo. ¿Y con solidaridad? Solidaridad, bueno, yo quiero mucho al alcalde, le deseo todo lo mejor en su nueva gestión en Lima. ¿Pero no lo considera como una ideología, ni un partido, ni una...? No, son partidos más bien pragmáticos, ¿no? Quien lo persigue a usted muy de cerca en las encuestas, Alan García, ya tiene un 11% y sabemos que no tiene... Antes de este reportaje, yo creo que lo van a bajar bastante. Bueno, pero no hay que subestimar, el presidente García siempre es un contendor a tener en cuenta. Pero nadie subestima a nadie. Y él se está ubicando más bien a la centro izquierda. ¿Usted ve que esta estrategia del APRA puede preocuparlo? ¿Usted también pensaría? Porque lo he escuchado hablar de los programas sociales. ¿Esto va a ser algo que los preocupe a ustedes en su campaña, buscar más bien centro izquierda? Claro, lo que pasa en el Perú es que a pesar de estas cifras de 22% de pobreza, 22% son 7, 8 millones de gente muy pobre en el Perú y de las cuales 10 millones no tienen agua potable. Y yo vengo hablando de esto desde años y años y años y uno de los programas fundamentales que yo quiero ejecutar es agua y saneamiento. ¿Agua para todos? Eso suena a la palabra. Bueno, agua para todos fue un programa político que costó mucha plata y tuvo muy pocos resultados. Yo quisiera preguntarle si fuera presidente hoy. Si en este instante usted estuviera a cargo del país, ¿qué haría con el problema de la infiltración del narcotráfico que al parecer está llegando a todas partes? Ahí este tema de Europeza revela que la cosa está grave. Claro, ¿por qué hay narcotráfico en el Perú? No, por la informalidad, el desorden, la corrupción, pero por una razón más importante que todos y es que la droga está aquí, la coca está aquí, la cocaína está aquí. ¿Qué haría usted? Lo que tenemos que hacer es lo que se ha hecho, por ejemplo, en San Martín, donde con subsidios y ayuda se ha reciclado muchas de esas tierras al cacao, al café. Hoy el Perú es el principal exportador de café orgánico en el mundo, como se lo dije a Andrés Pastrana el otro día en un seminario que estuvimos juntos. Eso es lo que hay que hacer. ¿De dónde viene la droga en el Perú hoy? Del BRAE 55%. ¿Qué programas sociales hay en el BRAE? Ni uno, ¿no? Entonces tenemos que concentrarnos en darle a esa gente otras oportunidades. No quiero dejar de preguntarle sobre tía María y los grandes proyectos mineros en el país. Sé que usted piensa que esto puede ser muy malo, que no proceda este proyecto de extracción de cobre en Arequipa podría ser muy peligroso para nuestra economía. Rápidamente, ¿qué piensa usted debe hacerse ahí? Yo creo que lo que debe hacerse ahí es el avance social, el adelanto social. Todos los problemas que hemos tenido en minería vienen de que antes de hacer la inversión no se hizo una inversión en agua, educación, caminos, puestos de salud. Y entonces la gente dice, viene la mina, que ojalá nos salpique un poquito, pero ¿qué cosa saco yo de eso? Es el adelanto minero, yo lo llamo el adelanto social. Eso es lo que necesitamos. En tía María, para arreglar ese problema, obviamente hay agitadores, hay gente que se mete, pero tienen un terreno fértil. El terreno es fértil porque no se ha hecho nada para esa gente. Y lo que hay que hacer ahí es represas reservorios. Porque cualquiera que conoce el río Tambo, yo he estado ahí varias veces, sabe que es un río que se seca en agosto, septiembre y entonces la agricultura peligra. Bueno, nos queda claro que lo que haría sería tratar de cambiar el terreno para que no sea fértil a las revueltas. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche y haber hecho su lanzamiento oficial aquí en Cuarto Poder. Bueno, pero yo no sé si hemos sido tan interesantes como el segmento anterior de este programa. Muchas gracias, señor Luchín, por haber estado aquí. Hacemos una pausa y nos vemos con mucho más esto de Cuarto Poder.